Ser mi amiga Pau Donetsk, cantante de la banda de rock Jarabe de Palo, ha vuelto a hacer noticia. El cáncer lo ha vuelto a atacar. Abro comillas, en el último control, los marcadores han subido. Me hice un escáner y escondido en el perímetro, encontraron un pequeño tumor. Oh no, malas noticias, cierro comillas. Escribió Donetsk en la página de internet de la banda. El intérprete de éxitos como La Flaca, o Depende, de 50 años, anunció el año pasado que había superado el cáncer de colon. En aquella ocasión, el grupo tuvo que suspender varias presentaciones por la enfermedad del vocaliza, pero ahora él comentó, abro comillas, llegué a la conclusión de que no voy a dejar que el cangrejo me vuelva a apartar de la música, cierro comillas. Señaló Donetsk al referirse de esa manera al cáncer. Qué triste que tengamos que compartir este tipo de noticias, porque él ya había pasado como por todo este proceso y estaba bastante tranquilo, porque estaba retomando la carrera, seguía haciendo música. Él dice, no voy a tomar ni una pausa, soy un guerrero y voy a darle con todo. Pero luego se estaba sintiendo un poquito mal, tuvo que hacerse unos exámenes, y ahí es donde se encuentra que tiene un tumor y que le va a tocar continuar con la batalla de la cual nosotros esperamos que salga bien librado. La verdad es que sí, a esperar que él pueda revelar alguna otra información de esto y creo que cuando Dios sabe quién le puede dar sus batallas y creo que él es una persona que ya ha afrontado la situación y con muy buen entusiasmo va a poder afrontarla nuevamente. Aunque es algo sumamente difícil, pero yo creo que si se siente abierto a poder compartirlo es porque al final espera que todos los seguidores de la agrupación, los seguidores de él, puedan expresarle su sentir y darle esa motivación para que le diga, sabes que me voy a levantar lleno de energía, lleno de ánimo para luchar, porque me voy a sentir mucho mejor. Así que a esperar a que se recupere pronto.